¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal. ¿Cómo la estás pasando? Espero que muy bien. De verdad que pues hay demasiadas noticias, hay demasiadas cosas que están sucediendo en el mundo. El agua se está acabando. Bueno, recientemente estaba habiendo noticias en Europa que para mucha gente se le es imposible comprar una casa. Hay ocupas en España, cosas que pasa aquí en Venezuela, la gente que invade las casas. Yo pensando que eso no pasaba en otro continente y bueno, hay muchísimas cosas que suceden por allí y bueno, con esto de las redes sociales uno se entera. Hoy te voy a hablar de la Magnum con este piloto. Este piloto Otto, fíjate que la vía principal lo que hace es que aumenta la cadencia de disparo de estas armas y vas a disparar más rápido. Ya te voy a dar mi opinión de esto. La Magnum, el lado más positivo es que es un arma muy barata de subir de nivel. Sí, fíjate que es una de las opciones más baratas y tiene fuego continuo. No necesita recarga porque no tiene recarga. Continuo. Utilicé al Kepri porque fue lo mejor que funcionó con esta combinación y quería testear 4 Magnum. Tengo dos reparación amplificada y un Nuclea Amplifier. Y si tienes dudas, estas son las habilidades de piloto full enfocado como tanque. Sí, como tanque. Ok, vamos a irnos con el gameplay. Lo primero que te voy a decir, joder, esa habilidad de aumentar la cadencia de disparo, en lo particular no me gusta. No lo veo competitivo. Mi experiencia en campeón, ojo, en campeón, es que entre más rápido disparas y haces daño, más se activan los escudos de los drones. Ahora, ¿cuál es el lado positivo con la Magnum? La Magnum hace 3000 de daño. Hace 3000 de daño. Entonces, no todo el tiempo te pasa eso. La Redeemer si te pasa, la Tarant también te va a pasar. Las armas nuevas ni se digan. Entonces, ese es otro lado positivo que tiene la Magnum. No, no se va a activar tantas veces los escudos de los drones. ¿Sí? A diferencia de las otras armas. Ok. Otro lado que diría que es el negativo. Si en tu liga, porque todo depende de tu liga, te encuentras con muchos Kepris, con escopetas, te parten. En un 1 a 1, te parten. Te tocaría ir hacia atrás. Te tocaría ir hacia atrás y abandonar la baliza. Entonces, yo digo que eso no es muy competitivo, ¿sí? Pero es lo que te tocaría, porque si te quedas en un mano a mano, con las escopetas de enemigos, te parten, ¿sí? Te parten brutalmente. Son demasiado OP. No funcionan bien contra el Shell. No funcionan bien contra el Fenrir. No funcionan bien en general contra los tanques, ¿sí? Y hay algo que, bueno, te va a pasar demasiado, fíjate. El bendito escudo Aegis. Así que tampoco funciona bien con el Tiffany, ¿sí? No funciona bien, no quiere decir que no funcione en nada. Fíjate que, ya que tiene un disparo continuo, le puedes hacer frente a todas esas cositas. Ahora, mi consejo, ¿cuál va a ser? Mi consejo es que no las dispares todas al mismo tiempo. Ese sería otro punto. Dispáralas. Trata de disparar una a una. Cuando tengas un enemigo con escudo Aegis, cuando tengas un enemigo que necesites bajarle el escudo poco a poco. Entonces, ese sería mi consejo, ¿sí? Ahí yo las estoy disparando de las dos formas. Una a una a una y de repente las disparo todas y veo que le puede hacer daño al enemigo, ¿sí? Ejemplo, esos enemigos que tienen el drone blanco, que es una pelota blanca, que se llama White, no sé qué paja. Bueno, a esos enemigos le puedes disparar continuamente todas, porque no va a tener escudo el drone ese, ¿sí? Entonces, bueno, todo es cuestión de que tú vayas viendo cómo te funciona bien. ¿Está chetada esta combinación? No. Esta combinación no está chetada. Y ese fue el motivo principal por la cual lo utilicé en un tanque. ¿Sí? Como el que tiene habilidades de tanque, puedo sacarle provecho a estas armas. ¿Sí? Son armas que no activan muy fácil. De verdad que no activan así. Que tú digas, ¡puff! En un solo ataque, en dos ataques, activas fácil el nuclear amplifier. Ahí lo tenemos por ahí. Las escopetas lo activan mucho más fácil. Y lo otro, que me gustó bastante, es que es un counter muy bueno en contra del pájaro. ¿Sí? Del seraf. Fíjate la cantidad de seraf que caen por allí cerca y la cantidad que le bajamos la vida, ¿sí? Todo depende del seraf, porque si cae un seraf con nebula, va a aguantar muchísimo. Pero si cae un seraf, ejemplo, así con un big, le puedes hacer frente y le puedes bajar la vida bastante decentemente. ¿Sí? Ok, gente. Este es mi análisis. Ahora, te recomiendo esta arma para campeón o maestro. Pero sí, porque son muy baratas de subir de nivel. Ese es el lado más llamativo de esta combinación. Tendrías que gastar un poco de AU en el piloto. Bueno, si lo consigues, más adelante todo está disponible en el juego. Pero es una combinación que sí es interesante y sí tiene un muy buen futuro. Ahora, como ya sabes que no funciona bien en contra del Fendry, contra el Tiffon, tienes que disparar cada arma por separado. Bueno, ya sabes cómo enfrentarte a esos enemigos. Si tú juegas en día campeón y te sale esta cantidad ridícula de seraf. Bueno, yo no te diría que no sirve. Pero quizás alguno que otras partidas vas a sentir que no sirve. Porque te puede matar extremadamente fácil dos o tres seraf. Un seraf y un kepri con escopetas te puede matar extremadamente fácil. Te lo digo porque me pasó mucho. Cuando me pasó eso, lo que yo hice fue utilizar un drone nebula. Sí, entonces todo depende de cómo son tus enemigos. En esta partida utilicé el drone big. Sí, las dos veces porque bueno, me estaba funcionando contra estos enemigos. Pero si te salen enemigos que tú ves que aguantan demasiado. Te hablo del seraf con nebula. Del mismo kepri con las escopetas. Bueno, te tocaría utilizar un nebula o un perfefón. Cualquiera de los dos. Para que puedas hacerle frente a esos enemigos. Pero sigue siendo bastante funcional. Yo le coloco una calificación de 8. Porque me parece que como son tan baratas. No van a ser balanceadas negativamente. Puede ser que sean balanceadas positivamente. Y puede ser que más adelante saquen un módulo que aumente muchísimo más el daño. Y estas armas se vuelvan más interesantes. Bueno, cuando yo hago estos análisis. Gente, le coloco una batalla de fondo. Para que ustedes vean más o menos de lo que yo les estoy hablando. Sí, tampoco es que bueno. No te van a matar nunca ni nada de eso. Vas a hacerte 10 millones de daño. No, no, vas a tener esa nube. Es un arma que funciona muy bien. Y con este piloto va a funcionar mejor. Gracias a su dinámica de fuego continuo. Sí, fuego continuo, fuego continuo, fuego continuo. Eso es lo que a mí particularmente me llamó la atención. Yo hice este video tarde. Porque al principio. Cuando salió este piloto. Lamentándolo mucho. Tú le colocabas la magnum. Y la habilidad del piloto. Estaba como que sí. No sirve. Sí. Entonces yo supuse que es que no servía. Hoy en día sí aparece la habilidad del piloto activa. La principal. Entonces vi que funcionaba mil veces mejor. Antes yo decía. Pero disparo igual que siempre. Y bueno. Es porque antes no funcionaba. Bueno mi gente. Espero que la sigas pasando muy bien. Vacílate acá a los enemigos. Para que veas contra quién nos enfrentamos. Gente de nivel MK3. MK2. Para que más o menos sepas. Eso es algo fundamental. Que les doy como consejo. Cuando vean a alguien que les aconsejo a ustedes. Vayan a ver si aunque sea muestran a un enemigo. Para que ustedes vean cómo funciona. Y contra quién está funcionando. ¿Sí? No es lo mismo. CMK3. Y matar gente de Liga Experto. Que enfrentarte contra gente. Tipo. Estos enemigos. Full MK3. Full. ¿Sí? Bueno gente. Nos vemos. Que la sigas pasando muy bien. Se les quiere. Bye bye.